Muy buenas mercenarios, otro video de Roger Company Vamos con Crested No la he manejado mucho Porque ayer estuve jugando algunas partidas En clasificatoria Y después En clasificatoria No la utilizo, utilizo mayormente Dalla y Scott Y después cuando me metí en partida Pues lo típico, hay personas que la cogen Antes porque les gusta o porque es la nueva Y bueno, no puedo manejarla Mucho, no puedo jugar mucho con ella Mejor dicho Y bueno, da igual Porque tampoco tengo prensa en subir los mercenarios A nivel máximo, tengo ya Mucho tiempo Y bueno, como he dicho Fizzle ha dejado de momento de lado hasta que suba Crested A nivel 10 y después lo manejé Y como habéis visto Siempre con Crested Me gusta empezar con el cuchillo Bueno, el cuchillo, la taga No sé si tiene una taga Son armas que me parecen bastante buenas Vale, y bueno No está mal Vale, si se ha escapado, eh Pero a ver Pero ahí no Como ya Ah, es que soy gilipollas, tío En serio O sea, eso pasa por Meterme en mitad Donde están ellos en tiroteo Eso me pasa por su normal Ya, si le hubiese apuntado Un peli más para arriba Si le hubiese matado Ronda perdida Pues bien, empezamos Tío, la partida Me voy con su fuese de asalto Aunque, como he dicho No me gusta porque le falta precisión Vale, pero bueno Y la taga Sí, la voy a mejorar Porque esta alma Yo la recomiendo, ¿vale? Porque si sabéis utilizarla Las dagas Katana, hacha O Bates de béisbol Son bajas seguras, ¿vale? Y además de una ocasión Puede salvar más de un peli Yo os lo digo totalmente en serio, eh Yo recomiendo que le vayáis Probando Y es que son buenas, en serio A mí siempre Como bueno, lo veis A mí siempre me gusta ir Con el arma arrojada Mira, lo veis Es que le falta precisión, tío Le falta precisión a esta alma, tío Vale, ahí sí que no le he dado A ver qué va a hacer Ah, mira dónde estás Toma ya Vale, somos dos contra dos Y esta es donde la bomba, tío Toma ya ¿Veis lo que os he dicho En el caso de la daga? Eran dos, ¿vale? Y si lo habéis fijado Incluso me han dejado 13 de vida, ¿vale? Si ahora mismo no hubiese lanzado la daga Entre los dos me hubiesen Acribillado a palazos, ¿vale? Y es como digo La daga te salva Como habéis visto de esta situación He cogido el primero Me lo he quitado inmediatamente del medio Y solamente me he tenido que ocupar del cringe, ¿vale? Y aún así me ha dejado 13 de vida Imaginaos si no lanzo la daga Entre los dos me hubiesen matado, seguro Por eso os digo que En estos casos te salva Como habéis visto Había dos Me quito uno rápidamente del medio Y ya tiene otro No lo mismo lucha contra uno Que lucha contra dos Oh, los tres, tío ¿Veis? Ese es otro caso que Sobre todo en los directos Cuando jueguen conmigo Os lo digo, ¿vale? Eso pasa Pues estaba pegado ¿Vale? Hay que estar juntos Pero no pegado ¿Por qué? Porque lo habéis visto, ¿vale? Incluso en los directos Lo habéis notado Estaban los tres juntos Le he tenido una queana Y han muerto, ¿vale? Pues están los tres pegados Pues eso siempre os digo En los directos Que hay que estar juntos Pero no pegados, ¿vale? Porque ahora mismo Como el caso Tienen una queana Y es que han muerto todos Y ahí tenéis el ejemplo No es que yo Lo diga por enfadad o ni nada Pero es que Lo estáis viendo en los casos ¿Vale? Y eso es un ejemplo Y siempre os lo recomiendo También Nunca estoy pegado A un compañero Sobre todo Porque como sabéis A mí me pasa también A mí Estoy con un compañero Le han pegado unas L Y el campeón Viene hacia mí Y nos mata a los dos ¿Veis cómo ahora Ha venido uno solo? ¿Cómo falla eso, tío? Vale, soy tonto Soy tonto, tío Y me ponga que mata Que está en el suelo En vez de disparar Al otro que me está disparando, tío Vale, uno por ahí Otro por aquí ¿Y este qué coño apunta, tío? Mira ¿Ve? Este es otro caso Que siempre os digo A esa distancia No se apunta ¿Por qué? Porque lo habéis visto Y estoy a todo decirlo Cuando un enemigo está pegado Vosotros y apuntáis Lo que pasa es que El enemigo se mueve más rápido Que vosotros apuntando Entonces desde esas distancias Siempre sin apuntar Desde la cadera Y de hecho Siempre me lo vais a ver a mí A mí en esas distancias Siempre disparo desde la cadera ¿Vale? Se mueve yo estoy muy rápido Y en esas distancias No falláis, ¿vale? Y lo fulmináis rápidamente ¿Lo veis? Ese es otro consejo Y otro ejemplo De por qué digo Que a esas distancias Nunca se apunta, ¿vale? La apunta Intentamos verlo Y es que es normal Que el enemigo se mueve Más rápido que la mira A esa distancia Eso es otro consejo Que realmente Siempre os voy a dar consejos De cosas que pasan ¿Vale? Para que lo veáis Cuando sucede Vamos Sabéis, no hay que ir Con macho esco Ahí, ¿vale? Ahí, a esa distancia Siempre disparáis Desde la cadera Y hacedme caso Es que falláis menos balas Y voy a mover Muy rápidamente Yo estoy apuntando Pero sin apuntar Vamos A ver si me entendéis Uh Hostia Pensé que me la había pegado Tío Como ya rasurada En serio Tienes que Tienes que preparar La marrojadiza Tío Son buenas, ¿eh? A mí me encanta Utilizarlas, tío Vale, pues yo me voy a quedar Aquí en la bomba Estoy viendo Uno está buscándolo Y otro está aquí O sea, es tontería Es tontería Irlo, o sea, a buscarlo No, espero que Encima se van, ¿vale? Mira, esto es lo que no me gusta, tío Que coge Activa la bomba Y se larga, ¿vale? Cuando puede venir uno Y la puede desactivar Por eso yo siempre digo Hay que estar vigila la bomba, tío ¿Lo veis? Ahí está el ejemplo Ahora mismo Si yo no estoy Este es desactivado la bomba ¿Por qué? Porque mi compañero Lo han salido de la gana ¿Vale? Y se va a buscar el tío Con la bomba activa Me pongo muy pesado Con esto Pero es que lo estáis viendo ¿Vale? Para eso que Y me pasa mucho De que activa la bomba Seguro que a vosotros También me ha pasado Activa la bomba Y vuestros compañeros se largan Y habéis visto el ejemplo Si yo no estoy ahí La desactivan Y es que esto Parece tontería Pero es que Sucede mucho Y a mí también, tío Muchas veces me matan Y estoy viendo Como mi compañero Se largan Y han descuidado De la bomba, tío Y es que me jode Y es que seguro Que vosotros También más de esto Lo habéis visto Yo siempre En todas las partidas Voy a dar consejos De cosas que me pasan En las partidas Y para que vosotros Lo veáis ¿Vale? No me gusta decir esto Porque sí Me gusta como Como en las partidas Me pasa esto Y lo estáis viendo Y el porqué Os doy ese consejo Yo lo que digo Si no quiere Si no quiere vigilar la bomba Hay que matar Que se vayan a salto, tío Así de claro Bueno, espero que Que hayáis disfrutado Del vídeo Y sobre todo Espero que Aprendáis de los consejos Que os he dado En este vídeo Ha sido poco consejo Pero son consejos Que más salieron En la partida Y ahí lo tenéis La demostración De porqué Yo siempre digo esto Muchas gracias Y nos vemos mañana Ah, y suerte a todos En el sorteo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!